Cuando empiezas a darte amor incondicional, las grandes verdades del universo y de la espiritualidad llegan solitas. Es mucho más fácil de hecho que lleguen ahí, que lleguen con libros. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro... No me interrumpas. No me interrumpas. Vamos a comenzar. Les quiero platicar que el reto 21 días de amor propio comienza con ejercicios del espejo. No sé si alguna vez tú has hecho ejercicios del espejo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero te quiero platicar que a mí esos ejercicios del espejo hubo un momento de mi vida en el que sentí que me salvaron. Sentí que me salvaron de caerme, de caer en una depresión muy, muy, muy fuerte. Fue de hecho en ese momento de mi vida en el que yo descubrí el trabajo del amor propio. Porque creo que... Pero te quiero platicar que para ese entonces yo ya era psicólogo. Para el momento en el que yo descubrí todos estos ejercicios, yo ya daba terapia. Yo ya era un terapeuta. Tenía como dos años de terapia. No era un terapeuta muy experto, la verdad. Pero ya trabajaba yo con personas. Y ese proceso de aprender a amarme a mí mismo me hizo una transformación, por supuesto personal, pero como terapeuta impresionante. Porque hasta ese entonces yo había escuchado acerca del autoestima y del amor propio porque estudié la carrera de psicología y porque creo que la vida te lleva un poquito a escuchar eso. Pero nunca había entendido, porque eso creo que es algo que no se cuenta mucho, que el amor propio es algo que requiere disciplina. O sea, no, no, me corrijo. No disciplina. Requiere compromiso. No es un compromiso, al menos al principio no es un compromiso muy grande y que requiera de mucho esfuerzo y energía, pero sí es un compromiso como el compromiso que tienes contigo mismo de lavarte los dientes, por ejemplo, ¿no? O de bañarte o de tender tu cama, de ordenar tu cuarto, de lavar tu ropa. Y bueno, no sé, a lo mejor tendrás más o menos de estos hábitos, pero todos estos hábitos son hábitos de cuidado personal. Tal vez nunca nadie, bueno, ahora estamos creando generaciones en las que se va a empezar a enseñar que verte en el espejo y decirte te amo es parte de todos esos hábitos. De hecho, es parte, es muy, 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 es parte fundamental del hábito del cuidado propio. Y en este videíto te quiero platicar por qué, por qué razón, o sea, por qué razón hablarte en el espejo es un hábito tan importante y tan poderoso para crear, para crear una autoestima brutal. O sea, no tienes idea de la autoestima que vas a crear. O sea, probablemente habrás escuchado cosas acerca de la autoestima y cosas acerca del amor propio, pero la cosa escala a un nivel muy cabrón. Cuando hablarte en el espejo todos los días y decirte te amo, te acepto, me gustas, así como eres, se convierte en un hábito diario. Entonces, quiero hablar de unos cuantos puntos, son poquitos puntos, los voy a hablar muy concretamente. Concretamente este va a ser un video, o sea, pequeño y concreto, ¿no? O sea, voy a ir haciendo videos muy seguido en este reto de 21 días de amor propio. Entonces van a ser como muy cortos y muy concretos. La primera razón por la cual es muy poderoso estos ejercicios del espejo son muy poderosos es por la toma de conciencia de la voz interior, de la voz con la cual te hablas a ti misma o a ti mismo o a ti mismo. Porque todos nos hablamos, todo el tiempo todos nos estamos hablando a nosotros mismos. Y esa voz, esa voz que te habla de ti a ti, es la voz que más poder tiene en tu vida. O sea, nosotros muchas veces creemos que cuando alguien nos dice, que hay gente en nuestra vida que nos dice cosas que nos afectan mucho, pero en un sentido muy profundo del entendimiento, porque valido mucho, hay gente que puede decirnos cosas muy hirientes y que nos afectan mucho, definitivamente eso es real. O sea, no estoy diciendo que no sea real y que no sea válido. Pero en un entendimiento muy profundo, cualquier cosa que me diga alguien se hace real en la medida en la que yo lo creo y en la medida en la que yo me lo repito. Y además en la medida en la que me lo repito, me lo cuestiono y se empieza a volver una realidad en mi mente y yo empiezo a cultivar esa visión de mí. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando yo comencé a realizar los ejercicios del espejo, recuerdo que, no sé, un poquito más avanzado, un poquito más adelante de estos primeros que lleva el reto 21 Días de Amor Propio, que son te acepto, te amo, había un ejercicio que decía, me gustas, me gustas, vete en el espejo y di, me gustas. Y a mí me costaba mucho trabajo decirme me gustas. Y me costaba especial trabajo porque no sentía que era cierto, porque me sentía que me estaba mintiendo. Me veía los ojos y me decía, me gustas, y además me decía, eres muy guapo, eres muy bonito, me gustan tus ojos, me gustan tu cuerpo. Quería decir esas cosas y yo sentía que era mentira. Y yo he acompañado a muchísima gente en procesos terapéuticos y he visto muchísimas personas a las que les cuesta mucho trabajo decirse esas cosas. Y cuando nosotros tomamos conciencia de que esto nos está costando tanto trabajo, entonces empiezas a darte cuenta cómo todas esas voces que alguna vez te dijeron que eras feo, que no valías, o a lo mejor experiencias que te hicieron creer que eras tonto, que eras insuficiente, que no cumplías con determinado estándar de belleza, pues te empiezas a dar cuenta que te las creíste. O sea, que lo más horrible de todo no fue que te haya pasado eso. Lo más horrible de todo es que no has podido sanar eso, que tú sigues viviendo tu día a día con esa verdad. O sea, como adoptaste esas opiniones como verdades incuestionables. Y justamente ese fue el proceso que yo realicé para empezar a poder decirme que me gustaba y que era bello. Empecé a utilizar unas estrategias que les contaré en otro video en el cual dije, bueno, cuando yo me digo que soy bello, no quiere decir que soy bello para todo mundo. Yo estoy diciendo que para mí soy bello, que yo me gusto. Cuando yo digo que yo me gusto, no quiere decir que a lo mejor no le gusto a nadie. En ese momento yo dije, a lo mejor para nadie soy bello y ni atractivo. Pero yo voy a elegir vivir mi vida pensando que lo soy para mí. Y en ese momento, impresionantemente, mi universo empezó a cambiar. Porque el universo exterior es un reflejo del universo interior. Entonces ese primer punto es la razón tan cabrona del por qué el reto 21 días de amor propio comienza con los ejercicios del espejo. Y comienza con uno muy sencillo. Comienza con él, te acepto. Porque también, más adelante hablaremos de eso. Que el amor, en un sentido muy, muy, muy profundo, no es te veo como la persona más hermosa del mundo y eres maravillosa y eres especial. Es te acepto así como eres. Estoy dispuesto a verte y aceptarte así como eres. Ni siquiera tiene tanto, ni siquiera el amor en un sentido muy profundo no tiene tanto que ver con una relación. Tiene que ver con una forma de ver, una forma de vincularte con la realidad. El segundo punto por el cual estamos haciendo estos ejercicios del espejo y el segundo punto que quiero tocar en este video es justo lo que acabo de decir, que amar significa aceptarte. Que es lo más, y sobre todo cuando hablamos de amor propio, cuando empezamos a cultivar amor propio no sé si por los rezagos del sistema, por muchas cosas que suceden en la vida nos cuesta mucho trabajo darnos amor incondicional porque constantemente probablemente recibimos mensajes de afuera que nos dicen que para poder amarte, que más bien para ser valioso tienes que ser guapo y además como estándares muy específicos acerca de lo que es ser bello o guapo o guapa o guape que tienes que ser exitoso, que tienes que cumplir no sé, que si tienes 30 años ya debiste haber tenido un trabajo y tener mucho dinero si tienes 20 a lo mejor tendría que irte bien en la escuela y salir de fiesta, tener muchos amigos pero si tienes 15 a lo mejor tendrías que estar haciendo muchas travesuras y siendo muy popular y teniendo novia y si tienes 8 tendrías que ser un niño pues bien portado siempre hay estándares con los cuales medir qué tanto vales y nosotros estamos muy acostumbrados porque la sociedad así nos lo pinta a buscar la aprobación todo el tiempo afuera de nosotros nadie nunca nos dice que la aprobación es mucho más fácil encontrarla de ti para ti y que no tienes que condicionártela porque el hábito de condicionarnos nuestro amor está impresionantemente arraigado los primeros días del reto 21 propio están enfocados en eso en que ya dejes de condicionarte el amor que empieces a amarte hoy que ya no vivas diciendo es que cuando baje de peso o cuando sea más inteligente o cuando tenga novia o cuando me compre ropa o cuando no sé cuando X fenómeno suceso o logro suceda me voy a empezar a amar ahí me voy a poder amar más ahí voy a ser digna o digno de mi propio amor eso es algo que hay que cortar de raíz o sea tenemos que entender que no tenemos que entender que nuestro amor si nos vamos a empezar a amar el amor propio que vamos a cultivar es un amor incondicional es un amor que así yo haya subido mil kilos de peso así haya terminado con mi pareja me hayan despidido de mi trabajo haya engañado a alguien haya lastimado a alguien haya cometido muchos errores yo me voy a amar siempre porque al final pero eso se da eso es hasta el último la última parte del reto te vas a dar cuenta que y yo creo que esto suena muy bonito es una frase muy bonita que se puede escuchar muy bien cuando se dicen palabras pero es muy fuerte entender que al final al final de la vida todo es impermanente y todas las relaciones en tu vida van a ir y van a venir todos los fenómenos en tu vida van a ir y van a venir no quiero decir que la gente te abandone pero la vida es cambio pero la única persona con la cual siempre vas a tener que convivir y siempre vas a estar eres tú misma y esa es la relación más importante que necesitas en tu vida esa es la que esa es la que de hecho de esa nacen todas las demás relaciones de tu vida y si tú no te amas incondicionalmente vas a constantemente manifestar en tu vida relaciones no solo con personas sino con el trabajo con la abundancia con el dinero con la salud que van a estar condicionadas que van a reflejar lo que tú mismo te das van a reflejar que no te aceptas tal cual eres es muy difícil no es fácil aceptarte como somos porque la vida repito el sistema no nos enseña a aceptarnos así nada más nos enseña que no que el ser humano así como es no es digno todavía necesita hacer mucho esfuerzo para alcanzar cierto nivel de evolución cierto nivel de superación de éxito de bondad de pureza de mil cosas espérame tanto porque cambié el micrófono no vamos a conectarlo bien y eso no o sea es importante que que esas cosas las empecemos a cuestionar y empecemos a darnos amor incondicional cuando empiezas a darte amor incondicional las grandes verdades del universo y de la espiritualidad llegan solitas no es mucho más fácil de hecho que lleguen ahí que lleguen con libros eso lo descubrí yo en ese momento en el momento de mi vida en que empecé a amarme a mí mismo yo era una persona que leía mucho acerca de espiritualidad sigo leyendo mucho pero antes leía muchísimo y estaba tratando de encontrar las respuestas en los libros en los talleres y en los maestros y nunca encontré nunca encontré más respuestas que cuando empecé en la vida todos los días cultivar el hábito de amarme a mí mismo y empezar a encontrar cada vez más hábitos de hacerlo y bueno el tercer punto por el cual empezamos con los ejercicios del espejo y por qué son tan importantes los ejercicios del espejo es porque aceptar en un sentido profundo y amarnos en la experiencia significa verte a los ojos porque esa es otra cosa bien interesante cuando empiezas a hacer ejercicios de amor propio te das cuenta que el amor propio es básicamente crear una relación contigo mismo o sea es como si empezaras a salir contigo empezaras a ser tu propia pareja ¿no? de alguna forma y si tú eres una persona que dice que se ama pero no pero no haces cosas para demostrarte que te amas entonces te estás volviendo como una de esas parejas que dice y dice y dice que hace cosas pero no las prueba no hace un esfuerzo por por demostrar todo lo que todo lo que dice tanto dice que siente por la otra persona ¿no? y eso crea una relación tóxica ¿no? crea una relación no me gusta tanto utilizar el término relación tóxica pero crea una relación incongruente donde con donde no hay una buena comunicación entre las dos partes ¿no? y eso sucede cuando no haces cosas por amarte o sea tú dices no yo sí me amo yo sí me amo y yo sí quiero esto sí quiero esto pero por ejemplo eso nos pasa mucho a todos tampoco hay que castigarlo tanto o sea tú puedes decir no este yo sí de verdad quiero dinero en mi vida quiero abundancia quiero ser feliz quiero bla bla pero a lo mejor tú ya sabes que para ser feliz tener abundancia y tal tienes que no sé levantarte temprano por un decirlo a lo mejor eso no necesariamente es un ejemplo levantar temprano o empezar a ordenar tus gastos a lo mejor tú ya sabes que eso es lo que tienes que hacer pero no lo haces o sea no lo haces lo procrastinas y lo procrastinas y lo procrastinas y ahí no es que te tengas que criticar tienes que ver qué pasa o sea qué pasa que no lo hago a lo mejor no me siento merecedor a lo mejor siento que es muy difícil pero 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 por lo menos volteas a ver eso o sea volteas a ver y decir qué pasa o sea tal vez no levantarte temprano no es no es motivo para que digamos que no te amas pero el que no hagas nada al respecto o sea el que no muevas el que no tomes acción en decir voy a aunque no haga aunque no me levante temprano por lo menos voy a hablar conmigo mismo por lo menos me voy a ver de frente y voy a decir qué pasa o sea qué está pasando voy a comunicarme conmigo mismo esos son los ejércitos del espejo los ejércitos del espejo es empezar a crear el hábito de tomar conciencia del cómo te hablas todos los días porque siempre nos estamos hablando repito siempre tú estás hablando y te estás diciendo cosas y muchas veces cuando procrastinamos que tengo todo un video hablando de eso en mi youtube muchas veces cuando procrastinamos es que nos estamos hablando de una manera muy punitiva es que hay una voz muy fuerte en nuestra cabeza que nos dice que no somos buenos que no merecemos que nunca lo vamos a lograr que somos no somos valiosos que eso que queremos es muy difícil para nosotros porque no somos lo suficientemente buenos y mil cosas si ya te dices eso sería muy buena idea que por lo menos lo veas que por lo menos veas que tú eres quien está cultivando esa percepción de ti tú eres quien está reafirmando esa visión que tienes de ti no es el mundo no es nadie o sea no es ni el pasado ni siquiera las cosas que hiciste están propiciando eso eres tú mismo que te estás diciendo eso todos los días cuando te empiezas a verte en el espejo y decir te acepto dices ok sí sí todo eso que dices es cierto pero eso no es una condicionante para que yo te ame eso no es una condicionante para que yo te acepte así como eres para que con todo y eso que tienes yo creo que mereces eso que deseas entonces esa es la razón por la cual en el reto de 21 días empezamos con los ejercicios del espejo y me interesa mucho saber cómo te va con esos ejercicios o sea la verdad es que tus dudas me inspiran porque esto es esto del amor propio todo lo que hago en la red todos los temas de los que hablo la espiritualidad en general y el bienestar emocional y físico y mental son mi pasión pero el amor propio es definitivamente uno de mis temas preferidos es una de las cosas que por experiencia más me gustan o sea es de las cosas que más me han ayudado en mi vida yo he pasado por momentos muy cabrones en mi vida y estos ejercicios de amor propio me han ayudado de una manera impresionante o sea mi vida ha cobrado otra dimensión a raíz de que yo empecé a hacer todo esto así que me interesa mucho saber cómo te va para que yo te pueda ayudar mejor y así tú me ayudas a saber cómo puedo ayudarte más a ti y a más personas que puedan estar esperando esto este reto es de pago hay dos formas de hacer este reto bueno antes que nada voy a despedir el video de youtube muchísimas gracias por haber estado aquí espero te haya gustado este video espero te quieras unir al reto 21 días de amor propio lo estamos llevando a cabo a lo mejor estás viendo en este video en un momento en el que no estamos activos en el grupo de whatsapp pero tú puedes hacer este reto de 21 días de amor propio uniéndote a mi cuenta de patreon y ahí están todos los pasos a seguir espero te haya gustado te esperamos en el reto 21 días de amor propio te esperamos en el grupo de whatsapp y nada espero te haya gustado ayúdame a compartir este video con alguien que creas que le pueda gustar y suscríbete a mi canal si te gusta el contenido que hago si quieres estar un poquito más cerca de mí tener acceso a contenido exclusivo y a muchos videos y cursos también pues ir a echarle un vistazo a mi cuenta patreon para que veas que hay por ahí a lo mejor te interesa y a lo mejor te quieres unir a esta comunidad tan bonita que estamos formando nos vemos un beso y un abrazo inmenso bye